La Policía Nacional en el Departamento de Arauca confirmó que los dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección UNP en Arauquita no fueron secuestrados, sino que ellos voluntariamente cruzaron la frontera. Lo que ha podido establecer la Policía Nacional es que no se presentó un secuestro, que estas personas pasaron voluntariamente la frontera, que una de estas personas que hace parte de un esquema de protección de un líder social aquí en el departamento, se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en una zona de tolerancia del municipio de Arauquita y de forma voluntaria pasa la frontera. Estamos tratando de establecer si al otro lado de la frontera fue retenido por grupos armados organizados. Al parecer esta persona tenía su armamento y le fue hurtado. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, dijo que uno de los escoltas pasó la frontera y horas más tarde regresó nuevamente a Arauquita. Otro de los escoltas, que también pertenece a un servidor público del municipio de Arauquita, pasó al otro lado de la frontera pero posteriormente regresó. Eso es lo que nosotros conocemos hasta el momento. Seguimos trabajando con la Unidad Nacional de Protección para esclarecer este hecho. Pero lo que sí podemos decir es que no hubo un secuestro como tal. Que son unas conductas y comportamientos de estas personas que estamos tratando de esclarecer. El alto oficial aseguró que los miembros de los esquemas de protección tienen unas obligaciones y unos deberes y deben cumplir con los protocolos de seguridad. Los integrantes de los esquemas de protección de la población que protege la Unidad Nacional de Protección y de la población que protege la Policía Nacional tienen unas obligaciones, tienen unos deberes. Estas obligaciones y deberes están establecidas en el decreto día 66 del 2015. Estos funcionarios tienen que cumplir con unos protocolos de seguridad. Y cuando estos funcionarios no cumplen con esos protocolos de seguridad, la institución a la cual pertenecen están en la obligación de adelantar las correspondientes investigaciones disciplinarias a que haya lugar para determinar si hubo una infracción a la ley disciplinaria y imponer las sanciones correspondientes. Por el momento se encuentra desaparecido un solo escolta de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el municipio de Arauquita.